¡Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado! ¡Canta, canta compañero, canta, canta! Y la cantidad de discusiones que está habiendo sobre esta cuestión, los invito a que vean todos los noticieros, diálogos, etc. del cono sur, y sobre todo ahora que Venezuela entró al merco sur contra todos los pronósticos, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ahora el maestro nos va a hablar un poco de Chávez. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, esta ponencia pretende hacer un aporte al estudio analítico de la política del señor Lechávez, desde la llegada de su gobierno a Venezuela, hacia la región andina, identificando sobre todo los resultados, los retos y las limitaciones de estas propuestas promovidas por el gobierno venezolano. Bueno, esta ponencia también parte de la hipótesis de que a partir de la llegada de diferentes gobiernos de centro-izquierda, gobiernos nacionalistas, en diversas naciones de América Latina, en parte por los resultados de los problemas, por los inconvenientes de las políticas neoliberales, ha propiciado una participación activa de este gobierno venezolano en la región, mediante una política excedida alternativa. ¿Qué quiero decir con política excedida alternativa? Que difiere de la política excedida tradicional que hubo Venezuela en los casi 50 años de democracia participativa. Bueno, esta ponencia la dividí en tres bloques conectados entre sí. En el primer bloque vamos a abordar un poco sobre esta ruptura del paradigma en la política excedida venezolana, a partir de la llegada de Chávez. Como les comentaba, después vamos a ver un pequeño recuento de la conformación de la comunidad andina y la política exterior que ha tenido Chávez hacia este esquema de integración. Por último, hablaré un poco sobre la relación bilateral que mantiene Venezuela con cada país de la región andina. Por cuestiones de tiempo, sería imposible tocar toda la agenda y todos los países. Entonces, yo trataré de hablar un poco de los hechos más significantes para cumplir con el objetivo de la ponencia, que es brindar una visión integral de la política exterior que ha tenido Chávez hacia la región andina. Bueno, como ustedes saben, Venezuela a lo largo de la historia ha figurado como un país pequeño a nivel internacional, con poca influencia a nivel global, a diferencia del papel que juega a nivel regional, que es un papel muy, muy importante. Su área de influencia es, como ustedes lo conocen, la región del Caribe, la región andina, que es la que nos interesa en este momento, y el área amazónica. Es su área de influencia más fuerte, ya que ha jugado un papel muy importante como potencia media en América Latina, y un ejemplo es la participación como mediador en diferentes problemáticas, en diferentes conflictos en la región. Un ejemplo claro es el caso de la pacificación de Centroamérica en la década de los 80. Venezuela ha jugado también un papel del país occidental con un modelo de desarrollo capitalista, financiado por la renta petrolera, un crecimiento hacia adentro y poco estímulo a las importaciones no tradicionales. Un promotor de sistemas democráticos y participación en foros multilaterales, apoyando en buena medida siempre los lineamientos de Norteamérica. En todos los lineamientos, claro, hasta ahora estoy hablando de lo que fue la política exterior de Chávez en estos 50 años que les comento, de democracia participativa. En todo momento estos lineamientos de política exterior fueron dictados por la figura presidencial con base en la Constitución de 1961. El artículo 190 es el que dictaba los principios de política exterior. Con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en el 99, fue que fue un nuevo comienzo, una nueva era para Venezuela y para la región latinoamericana. Con la puesta en marcha del proyecto de la Revolución Bolivariana, que busca cambiar su país y a la región por medio de tres objetivos principales. En primer lugar, es instalar una democracia participativa. También tenemos que es otorgar a los sectores más desfavorecidos mejores condiciones de vida. Y además de plantearse como una alternativa al sistema económico predominante. A nivel internacional, nos encontramos que el eje fundamental que marca el rumbo de la política exterior impulsada por el proceso bolivariano, es el de realizar una política independiente de cualquier centro hegemónico. Claro, siempre realizar una política independiente nos va a llevar a confrontaciones. Por centro hegemónico me refiero especialmente a la influencia que ha tenido Estados Unidos en la región. La posición estratégica de Venezuela como país petrolero del sur lo coloca a la cabeza de estos grandes cambios que están produciendo en la región. Hemos escuchado a través de las ponencias como los ejemplos claros de estos cambios, en los que van surgiendo gobiernos, movimientos sociales y organizaciones políticas que se identifican con ideas progresistas, que apuntan una dirección de buscar salidas diferentes a la propuesta neoliberal. Es por ello que esta visión internacionalista de Venezuela cobra vigencia en esta región actualmente. No sé bien cómo vamos con las diapositivas, pero en general son de imágenes. No hay problema, pueden ser variadas. Bueno, aquí es importante advertir que Venezuela es geográficamente, además de las características señaladas, perteneciente a un país caribeño, por encontrarse en la zona denominada Gran Caribe. Bueno, y como país, y esta aquí es la parte que más nos interesa, ya veremos por qué en las conclusiones, Andino-Amazónico. Venezuela posee esa ventaja de ir geográficamente al Caribe con la plana Andina, y a su vez conectarse con el sur, al ser vecino fronterizo y estratégico, el país más grande económica y demográficamente hablando. Todos estamos hablando de Brasil. En el régimen internacional del Plan de Desarrollo Venezolano, se estructura ya las líneas de práctica exterior venezolano, cuyo objetivo fundamental fue fortalecer una soberanía nacional y promover un mundo multipolar. La fuente primaria con Interaccional Internacional de Venezuela, en la actualidad, es la Constitución de 1929, establecida en un proceso constituyente y aprobada en referencia. Ya deben conocer bien este proceso tan estudiado por muchos analistas. Desde el preámbulo de esta Constitución, habla de la importancia de consolidar la integración latinoamericana. En los artículos que van de 152 a 155, se expresa la visión integracionista y solidaria a favor de los pueblos latinoamericanos y caribones. Es preciso señalar también que en esta política exterior del presidente Hugo Chávez, y eso es algo que me parece muy importante, se pueden distinguir elementos de continuidad y de cambio. Es decir, no todo es una ruptura con el pasado. No es que Chávez haya venido a cambiar completamente esta política exterior. Por ejemplo, hay elementos de continuidad por cuando se sigue priorizando la integración latinoamericana y caribeña y el petróleo como factor principal de relación con el exterior. De cambio, porque los objetivos buscados y las formas de actuación difieren de la experiencia anterior. La diferencia se vencía en la visión de estos elementos. El petróleo, por ejemplo, se utiliza para promover la integración latinoamericana, así como también para una diversificación de relaciones con otros países. Y dicha integración se realiza con unos objetivos distintos a los anteriores. Por ejemplo, ya no se le da solamente esta visión economicista a la integración latinoamericana. Bueno, hasta aquí el análisis sobre este cambio de paradigma. Vamos al segundo apartado, que es la comunidad andina. No quiero aburrirlos con un recuento histórico de la CAN, pero siempre me gusta empezar con algunos antecedentes de los procesos de estudiar. También, a lo mejor, es conocido que los antecedentes que dieron origen al pacto andino, luego comunidad andina, se remota a la crisis estadounidense de los 30, la gran depresión y la posterior inflexión de la economía como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, lo que se reunió los términos de intercambio para los países latinoamericanos y disminuyó la demanda de bienes primarios. En el periodo de posguerra, esta nueva realidad generó en América Latina un movimiento tendiente a transformar su patrón de especialización. Induciendo un proceso que llevaría a cabo cuatro décadas, desde los 50 y hasta finales de los 80, que se conocería como industrialización por sustitución de importaciones. La CAN entonces se planteó con la idea de consolidar este proceso, esta sustitución de importaciones de los países signatarios, protegiendo su producción, pero liberando barreras en el interior para fortalecer la transformación productiva. Es muy importante destacar que fue la primera iniciativa que apuntaba a una integración profunda entre países subdesarrollados a través de dos objetivos, la unión aduanera y el mercado común. Fue toda una novedad en su tiempo. Estas dos grandes metas, sin embargo, no se han logrado. Y hoy el incremento económico es el hecho más reconocido. Claro, no es el único, pero es por lo que más se caracteriza. En un ambiente político precario, los gobiernos que siguieron a aquellos que suscribieron el Acuerdo de Cartagena, no lograban consolidar el proceso ni preservaban la integración como poderoso instrumento para perfeccionar la sustitución de importaciones y avanzar hacia el desarrollo. Bueno, es por demás aquí hablar de las diferentes causas por las que lacando logró sus objetivos. Vamos a brincarlos como hasta la década de los 90, en donde se consolidó el modelo de liberalización desigual y una proponerancia de factores internacionales y transnacionales de mercado. Todo esto en detrimento de los estados-nación. En América Latina y en especial en la comunidad andina, se instaló el consenso de Washington, cuyos postulados iban por caminos contrarios a los de la integración. Es decir, chocaban los objetivos de la CAN con los de las políticas económicas instaladas en los países. Como consecuencia de ello, el propósito central de la CAN, lógicamente, ya no era posible. Bueno, a comienzos ya desde el presente siglo, los países miembros encomendaron un nuevo diseño estratégico. Así se nombró este nuevo proyecto. La Secretaría de la CAN lo realizó. Era como una oportunidad para volver a retomar estos objetivos, combinarlo un poco con los objetivos del consenso de Washington, combinar estos con las necesidades de desarrollo de los países en bloque. Sin embargo, diferentes factores derivaron de nuevo punto de inflexión en el proceso de integración andina. Entre otros, podemos señalar, por ejemplo, la crisis de distinto tipo de los países socios, las que sienten diferencias entre algunos de ellos. Es, por ejemplo, ahora muy... a todas luces, como hay un bloque, por ejemplo, entre Guadalupe, Ecuador y Venezuela, otro entre Colombia y Perú antes de llegar a la mala, que ahora ya se está deslizando un poco al centro. Otro motivo fue la falta de acuerdos sobre la importancia de una política externa, común, independiente, multilateral y, por lo tanto, interdependiente. Y, finalmente, un cambio geopolítico, cuyo contexto algunos países, como les comentaba Colombia y Perú, privilegiaron negociaciones bilaterales impulsadas por Estados Unidos, a partir de un estancamiento de las negociaciones del ALCA. Ya entrando en el tema de la postura de Venezuela hacia la CAN, desde la llegada del gobierno de Chávez, tenemos que una de las primeras participaciones importantes del gobierno venezolano como miembro de la comunidad andina fue la ocupación de la presidencia pro-temporo entre 2000 y 2001. Durante la presidencia de la CAN, Venezuela tuvo como objetivo avanzar fundamentalmente en temas sociales y políticos. No sé si les suena un poco a lo que ahora algunos analistas mencionan que es el objetivo de la entrada de Venezuela al nuevo sur, cambiar esta agenda realmente económica e imprimirle una agenda social. También trató de imprimirle a la CAN un dinamismo y apertura a otros bloques regionales y países fuera de la orbe normal de influencia. Tal es el caso de las reuniones CAN-NEL-COSUR, CAN-NEL-EUROPEA, CAN-DRÉNGULO-EL-NORTE, CAN-EATOS-UNIDOS y CAN-FEDERACIÓN RUSA. Aquí cabe destacar que todos estos acercamientos contra regiones se realizaron en bloque, no nunca bilateralmente. Hay un más grande del 14º Consejo Presidencial Andino en un Río Negro. Es un buen ejemplo de cómo el enfoque de Venezuela fue imprimir las relaciones internacionales en la CAN debido a que se resaltaron ya temas más políticos y sociales, subordinando un poco los económicos y los comerciales. Bueno, a pesar de estos pequeños avances y después de años de distanciamiento y confrontación en temas esenciales, se produce un hecho que cambia radicalmente esta política de Venezuela hacia la CAN. El 22 de abril del 2006, Venezuela denuncia al pacto de Cantatino y se retira de la comunidad andina, alegando como causas los tratados de libre comercio, como contaba con Colombia y con Perú específicamente. Esta salida define perfectamente la visión del gobierno venezolano si tomamos en cuenta que una semana después de esta salida, bueno, de denuncia de la CAN, porque sale cinco años después, los presidentes de Bolivia, Cuba y Venezuela firman en La Habana un nuevo acuerdo, llamado acuerdo para la aplicación de la Alianza Cordero Variada para los Pueblos de Nuestra América, que representa el inicio de una construcción de un nuevo modelo de desarrollo promocionado desde... en franca oposición al modelo de desarrollo promocionado desde los centros ideológicos de Gran Capital. Bueno, como les comentaba en hace un momento, los compromisos de Venezuela en materia libre comercio y desgrabación se mantuvieron durante cinco años, es decir, ya formalmente u oficialmente sale de la CAN hasta 2011. A medida que... es muy importante señalar que a medida de que se acercaba el 2011, la salida formal de Venezuela comenzaron a firmarse acuerdos sustitutivos de cooperación y complementación económica con las cuatro naciones andinas, con las que fue implementado hasta hoy un nuevo marco de relaciones económicas y productivas y comerciales. Bueno, ¿qué nos dice esto? Que el gobierno venezolano ha descartado que su salida represente afectaciones comerciales, porque por los cinco años de transición fueron analizados todos los códigos, los códigos económicos, los códigos de comercio, para que no dejara de tener esas ventajas que tenía la pertenencia de la CAN, sobre todo ventajas económicas. Entonces, sí tuvo algunas ventajas de políticas, como dejar de participar en el Parlamento Andino. Bueno, hoy en un momento de crisis del proceso de integración, algunas voces minimizan esta salida de Venezuela sobre la base de antecedentes de que Chile se autoexcluyó a comienzos de década de los 60 y que Perú salió en los 80, aunque después ya regresó en los 90. El argumento de estas voces es que a pesar de aquellas salidas, el proceso continuó. Sin embargo, este es un argumento débil, ya que las salidas de Chile y de Perú se dieron en condiciones diferentes a las actuales y esos impactos no se pueden medir con el burracero, que ahora es de Venezuela. También no puedo asegurar que la oferta que deje comprar Venezuela será adquirida por Estados Unidos, constituye un argumento igualmente débil, ya que no hay una normativa que obliga a ese país a hacerlo. Aparte, la producción manufacturera de Perú y Colombia, que son los países más industrializados de la comunidad andina y los que negociaron el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos, ya tienen acceso preferente al mercado estadounidense gracias a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y a la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de la Oroja. Por lo tanto, no es correcto esperar un incremento importante en este tipo de exportaciones, que además, como todos sabemos, cuando algún país entra al Tratado de Libre de Comercio compite con economías más productivas en un país latinoamericano. Pareciera que el objetivo de Estados Unidos es firmar Tratados de Libre de Comercio con los países andinos, llamarlos socios estratégicos y darles dádivas económicas y privilegios comerciales como premio a su buena conducta. Por su liberalismo ejemplar está entre comillas en toda la región y tiene la intención de tomar a cambio su biodiversidad con una dola barata y el campo virgen que ofrece para la experimentación de nuevos productos biológicos. Además, y esto es yo creo que lo más importante en cuestión regional es que logra dividir a toda la región como es el caso de la comunidad andina apelando al egoísmo de gobiernos y miembros de la clase dirigente que chacen de la vista gorda para no ver la oportunidad que están dejando pasar en un momento histórico para la integración sudamericana. Bueno, para concluir hablaré un poco ya sobre la protección de Venezuela a nivel bilateral con algunos de los países andinos. Como les comentaba, sería una tarea titánica abordar todas las agendas y por lo que sea un breve repaso de los acontecimientos más significativos. Bueno, con Colombia es también muy sabido todas las confrontaciones que ha habido entre los dos países. Pero lo que me interesaría con Colombia es rescatar el relanzamiento de esta relación a partir de la llegada del presidente Santos. Desde el 10 de agosto del 2010 desde la llegada de Santos al poder se marcó un relanzamiento en la relación entre Colombia y Venezuela cuyo deterioro había llegado hasta tensiones de una ruptura diplomática el 22 de julio del 2010. El primer paso público y la forma de aproximación fue que el ministro de Relaciones Exteriores Nicolás Maduro de Venezuela asistió a la toma de protesta de Santos a pesar de que había ruptura de una ruptura diplomática como les comentaba. El 7 de agosto en su discurso de toma de posesión el presidente Santos hizo explícitas sus intenciones respecto a Venezuela y aquí cito las palabras de Santos. Uno de mis propósitos fundamentales como presidente será reconstruir las relaciones con Venezuela y Ecuador restablecer la confianza y privilegiar la diplomacia y la prudencia. Les agradezco a tantas personas de buenísima voluntad que se han ofrecido a medida en la situación con Venezuela pero lo debo decir honestamente que dadas las circunstancias y mi forma de ser prefiero el diálogo franco y directo y ojalá sea lo más pronto posible. O sea dijo algo así como nadie se meta yo puedo solo esto debido a que la UNASUR y algunos presidentes habían tratado por los buenos oficios de acercar a estos dos países. Bueno, tras la reunión y la declaración de los cancilleres de los dos países ese mismo día la reacción del presidente venezolano fue favorable y dijo que estaba dispuesto a voltear la página y a tener este acercamiento con Colombia. pronto hubo una reunión de presidentes me parece que a los tres días con los objetivos de lanzar la relación bilateral se llevaron a varios acuerdos sobre desarrollo social y económico comisión de trabajo por temas mecanismo de coordinación permanente y claro no podía faltar en un tema por el político que se lo viene hablando una comisión de energía en ella se encuentran los elementos fundamentales de fondo y forma que han orientado este giro de relaciones entre Colombia y Venezuela con Ecuador y Bolivia sobre todo las relaciones bilaterales se dan dentro del marco del ALBA como hasta ahora había habido tanta relación y tanta estrechez entre esos dos países los alcances y límites del ALBA son un tema muy interesante para la región pero lamentablemente en esta ocasión queda fuera del análisis ya como conclusión quisiera tocar el tema de la entrada de Venezuela y el Mercosur y ya veremos por qué como conclusión este es un tema muy relevante en la política de Venezuela ya que esta inclusión impone al grupo nuevos desafíos y nos da las claves a mi modo de ver para delinear los planes que tiene el gobierno venezolano respecto a la economía andina claro todo esto con una eventual reelección del presidente apenas en las elecciones por una parte imprime mayor fortaleza y ahora mismo de nuevo liderazgo regional y por otra acentua las diferentes visiones del proyecto internacionalista pero lo importante es que el Mercosur deja de ser un proyecto centrado en el fondo sur y amplía su capacidad de radiación hacia la región andina el Caribe y América Central aquí una cita del presidente venezolano dice ojalá sigan incorporando países como Bolivia Ecuador y Colombia en un puerto del mercado como el del sur en el caso de Venezuela que se retiró podría tener un estatus de país asociado al Mercosur a la comunidad andina como todos los países del Mercosur pero bueno esto sin embargo es un giro que no debería ser interpretado como algo definitivo sino apenas como una jugada más ambiental gracias